Por supuesto que tenemos todas las posibilidades de ganar de esos triunfos, es por eso que estos últimos días, hoy tenemos el cierre, tendrán ellos todavía agenda los siguientes días, pero apretaremos obviamente con toda nuestra estructura. Y además, permítanme decirles que aprovecho el espacio para decir que a nivel nacional el Partido Verde fue uno de los partidos que logró un buen registro de representantes generales y de casilla, muy pegado en lo que fue PAN y PRI, somos de los cuatro partidos más fuertes junto con Morena y eso nos permite a todos los candidatos del Partido Verde estar en esta posibilidad de triunfo en estas contiendas que tendremos el próximo 6 de junio.